La carrera del domingo. 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 Muy buenas noches para todos. Se jugó una fecha más en la que ya tenemos campeón binacional con este marco espectacular. Jugando en Juliaca. Venció 2 a 0 Sport Boys y se coronó campeón. Nada de ganador ni nada por el estilo, por favor. Campeón del torneo apertura Liga 1 Movistar. Aquí intentaba en la primera jugada del partido. La pelota pegaba en el techo del arco que defendía Ferreira hasta que va a llegar esta pintura. Andy Polar, golazo espectacular. Quinto gol para el futbolista más importante o de los más importantes porque hay que decir que Donald Millán ha sido la figura exclusiva de este equipo de Binacional, de este equipo de Javier Arce. Pero aquí aparecía Polar para marcar el primer tanto del partido. Con este resultado Binacional era campeón. Tenía que sostenerlo. No importaba, no interesaba lo que hacía Cristal el día domingo frente a Alianza Universidad de Nguanuc. Otro intento para Binacional, otra vez Polar que lleva la número 10 en el equipo de Javier Arce. Buena jugada por el centro. El remate se va desviado hacia vista del arquero de Sport Boys. Seguimos con imágenes de la primera etapa. Esta vez jugada por la derecha. ¡Ay, ay, ay, ay! Buena maga el centro de zurda que va a terminar siendo un remate. Se lamenta ahí la gente de Binacional. Seguía ganando 1-0 y era el equipo que dominaba las acciones del partido. Que el trámite era favorable justamente para la escuadra de Javier Arce. Aquí quiere intentar salir jugando. Y es Reyes con un taquito. El remate es débil para la gente de Sport Boys. Pero se lamentaba a toda la gente de Binacional porque no se puede dar esa clase de lujos en medio de un partido que se estaba jugando la posibilidad de ser campeón. Por favor, Reyes. Aquí falta fuerte contra Andy Polar. La tarjeta amarilla. No, aquí está el reclamo. Qué cobra, dice, ¿no? Qué cobra. No lo toca. Increíble la amarilla que se ganó. Sport y aquí esta acción del Chucho Chávez. Iba a tener la oportunidad para marcar el empate. Se la buscó solito, ¿ah? La pelea con uno, se la quita el segundo. El remate que saca Sotillo. Y yo creo que polémica. Podría haber sido penal tranquilamente. Un juez un poquito más riguroso quizás hubiese cobrado esa falta dentro del área y hubiese significado la posibilidad para Boys de rematar un penal y ponerse uno a uno en el marcador. Buena jugada aquí. De Rodríguez, el remate desviado. Seguía intentando binacional Donald Millán, que ya no va a seguir aparentemente en el cuadro celeste porque se despidió de la ciudad de Juliá, que aquí remataba de derecha. La pelota pasaba cerca. Seguía siendo binacional el equipo de los intentos. El equipo con las mejores ocasiones para marcar en el partido. Seguía ganando. Otro remate de larga distancia que pasa desviado. Pasa por encima de la portería de Sport Boys. Otra vez, otra toma. Ajá. Toma fuerza la pelota en la altura. Aquí una oportunidad para Sport Boys. A ver, el Boys con toda la garra. Ha mejorado el equipo de Fernández sobre las últimas fechas, pero no le va a alcanzar para empatar este compromiso frente a Binacional. No le dio la manito a Sporting Cristal. Y aquí está la expulsión de Sproat a los 76 minutos. Aquí sí lo toca. Segunda amarilla. Y el árbitro le muestra la tarjeta roja. Se queda con uno menos el equipo de Boys. Aquí sí lo tocó. En la anterior no lo tocó. Así que es discutida de todas maneras la tarjeta roja porque en la primera acción no mereció la tarjeta amarilla. Hay que decirlo así. Se tenía que decir y se dijo. Como dice el nuevo sticker que se ha puesto de moda en el WhatsApp. Una acción aquí aislada, pero importante. Otra vez Chucho Chávez que se la gana solito. Pelea, hace todo para Sport Boys en ataque. No va a encontrar pase cerca. Lejano decide pegarle al arco y la pelota se va de viaje. Se lamentaba el Chucho Chávez que fue de los mejorcitos de Sport Boys. Binacional va a seguir intentando. Y aquí va a llegar la acción del segundo tanto. Reyes trepa por la izquierda, el centro. Y el cabezazo perfecto de Jefferson Collazos. El excantolado para marcar a los 85 minutos. El 2 a 0 para el equipo local. El gol del título. El gol que lo aseguraba. Es campeón binacional del torneo de apertura Liga 1 Movistar. Sumó hasta el momento 36 puntos. 7 más que Sporting Cristal. ¿Justo campeón? Por supuesto que sí. Por juego, por resultados, por goles. Porque tuvo al goleador del campeonato. Y aquí está la celebración. Sotillo, el capitán, levantando este plato hermoso que dice ganador, pero que es campeón en realidad. Por favor. Ahí está la celebración del equipo de Javier Arce. Merecido título entonces para el agente de Binacional que iba a festejar de esta manera. Imágenes espectaculares, ¿ah? Con David Chávez de enviado especial junto al gran Perleche. Ahí están las tomas de nuestro camarógrafo dentro del bus. Y las celebraciones del equipo de Binacional. ¡Gracias!